Aguinaldo 2023 para potenciar trabajo confirmado, consulta si accedes y fecha de cobro. Los titulares del potenciar trabajo del Ministerio de Desarrollo Social podrán cobrar el salario anual complementario, SAC, o Aguinaldo 2023 en los próximos meses. El programa busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de estudios, formación laboral y capacitación en oficios. El Aguinaldo de potenciar trabajo será de 21.996 pesos. En julio, titulares del plan recibirán 43.993 pesos y si se le suma el Aguinaldo, en total van a recibir 65.989 pesos. El cobro extraordinario se acreditará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que también pagará el Aguinaldo y un bono a los jubilados y pensionados. La próxima fecha de cobro confirmada para el programa Potenciar Trabajo es el 5 de junio. En tanto, en las primeras semanas de julio se acreditará el nuevo haber más el medio Aguinaldo 2023, aunque no se conoce la fecha exacta por el momento.